El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la semana pasada que se dará inicio a un proceso de debate nacional para el aumento del combustible. Sin embargo, el profesor Delaudo aseguró que esta acción de ser directa causa diversos efectos en la sociedad venezolana. Tendría un gran impacto para la economía del venezolano y sería un multiplicador en los costos y precios de los bienes de consumo. ¿Por qué? Porque todo se transporta en Venezuela, sea con gasolina o sea con diésel, sean gandolas, sean vehículos particulares, hace falta el combustible para transportar los bienes de consumo, su comida, los equipos de línea blanca, línea marrón, lo que usted come. Es decir, sí va a aumentar el precio del pasaje, aunque el gobierno diga lo contrario. Sí van a aumentar los productos, aunque tengan todas las regulaciones posibles, porque va a aumentar el costo de producción. Román explicó que al eliminar el subsidio actual de la gasolina que sostiene PDVSA a un promedio de 12.500 millones de dólares anuales, elevaría el costo de la misma a dos bolívares con 70 céntimos. Es decir, de 0,097, la de 95, llevarla a 2,70, más un 0,3% de gasto de comercialización y transporte, estamos hablando de ponerla en tres bolívares. Y si a esos tres bolívares, según la ley de costo y precios justos, el gobierno presume obtener el máximo, que sería un 30% de ganancia, sería un 3 por el 30% sería 0,9, por lo tanto estamos hablando de 3,9 bolívares en litro de gasolina. También consideró que esta acción es un acto de desespero, ya que económicamente el país está quebrado y el ingreso no es suficiente para los gastos públicos expandidos que tiene el gobierno. Desde el municipio Urbaneja, Michel Ceballos, Andrés.